¿Qué tan complicada debe de estar la situación económica en el mundo de la farándula que hasta Mauricio Ockman y Aislinn Derbez están pensando en regresar a ser pareja? En épocas pasadas pudimos notar que ambos tenían muchísimo trabajo, esto hasta que cancelaron los fideicomisos del cine. La pareja se quedó sin los grandes y constantes ingresos, una fuente cercana a la expareja aseguró que ambos se dieron cuenta que ganan más dinero estando juntos que cada quien por su lado, por lo que se asegura que ellos han estado pensando en regresar, al menos para poder tener trabajo y dinero. A pesar de que tanto Aislinn como Mauricio cada vez que tienen oportunidad aseguran que su relación finalizó con los mejores términos. Lo cierto es que Mauricio Ockman ya no soportaba al patriarca de la familia Derbez. Ya para este momento sabemos que Eugenio Derbez fue el factor determinante para que se disolviera su matrimonio. Sin embargo como lo hemos sabido a través de comunicados y redes sociales, Eugenio Derbez ya está preparando la segunda temporada del reality show de viaje con los Derbez. Con esta producción él le dará trabajo a toda su familia y por ahí puede que le entre un dinerito a Mauricio Ockman. Vale la pena recordar que debido a la aparición de Ockman en la primera temporada, fue la gota que derramó el vaso para separarse de Aislinn. La cosa es que una fuente cercana a la familia asegura que aunque Aislinn supuestamente ya tiene novio, la expareja habló de negocios durante la reciente celebración que realizaron para festejar el tercer cumpleaños de Kailani. Más que una fiesta, esta fue como una junta de trabajo. Aislinn y Mauricio platicaron y vieron que estando juntos ganan más. En marzo del 2020 la pareja dio a conocer que ellos estaban en proceso de divorcio. En aquel comunicado afirmaban que su objetivo era fortalecer ese lazo de amistad. Sin embargo la verdad pronto salió a flote. Se dijo que la verdadera causa de ruptura fue Eugenio Derbez quien durante todo el viaje a Marruecos hacía de menos a Mauricio. Él consentía tanto a Aislinn que dejaban a Oakman como si fuera una simple niñera más. Toda la responsabilidad de Kailani recaía en sus hombros. A pesar de que esta separación fue muy difícil de ver en el programa, la verdad es lo que más se recuerda de la serie. Por esta misma razón Eugenio Derbez ha estado pensando que si el protagonista de esa separación apareciera en la segunda temporada, esto sería todo un éxito. Esto resultaría en más éxito, más ganancias. Y de paso Eugenio Derbez limpiaría esa imagen, ya que él fue acusado de ser simplemente una suegra entrometida. El cumpleaños número 3 de Kailani hizo que esta expareja se reuniera. En esa juntita de negocios se dieron cuenta que lo principal es beneficiar a la familia. Así que no sería nada extraño que Mauricio Ackman aparezca como la cereza del pastel en la segunda temporada del programa de viaje con los Derbez. Por cierto, otra de las cosas que nos pareció sumamente rara es que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, José Eduardo, dijera que el reality show se caracteriza por el divorcio. En esta segunda temporada, el único matrimonio que queda por disolver es el de Eugenio con Alessandra. Esto tiene bastante sentido ya que últimamente se ha visto que Eugenio Derbez aparece en varios lugares con una misteriosa mujer, por lo cual se ha estado hablando de una supuesta infidelidad. A pesar de que Alessandra Rosado no ha mencionado nada al respecto, déjame te recuerdo que Moni Vidente aseguró que este cómico se va a divorciar en el 2021. Ya vamos por el tercer mes de este año, ¿crees que en realidad esto pase? Dímelo aquí abajito en los comentarios. A la familia Derbez que se les veía en todas las películas mexicanas hasta que les cerraron la puerta, ahora ellos no pueden vivir del presupuesto. Así que han estado buscando de dónde pueden sacar recursos para vivir. Por esta misma razón se asegura que no sería nada extraño ver a Mauricio y a Eisling Derbez juntos nuevamente, al menos para salvar la serie y salvar el estilo de vida que han estado llevando. Es por eso que en este momento a mí me gustaría saber muchísimo tu opinión. ¿Te gustaría que esta pareja regresara al menos para aparentar? ¿Cómo crees que vaya a estar este nuevo viaje de la familia Derbez? ¿Crees que tenga éxito? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.